Carta 200 A Fray Bartolomé Dominici, de la Orden de los Predicadores en Ashano En nombre de Jesucristo Crucificado y de la Dulce María, conmigo en Cristo, el Dulce Jesús. Yo, Catalina, sierva y esclava de los siervos de Dios, os escribo y saludo en su preciosa sangre, con el deseo de ver cumplida en vos la palabra de nuestro Salvador a sus discípulos. A saber, vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. Eso quiere mi alma con grandísimo deseo, que seáis vos, el Hijo iluminado por la luz y calor del Espíritu Santo, sazonado con la sal del verdadero conocimiento y de la verdadera sabiduría, de modo que con perfecta solicitud expulséis al pecado y a los demonios de las entenebrecidas almas de las criaturas. No veo que se pueda hacer bien, ni conseguir ni cumplir mi deseo, sin el perseverante y ardoroso amor, y sin acercaros y uniros continuamente, sin negligencia, a la verdadera luz, sabiduría, fuego y calor de la divina caridad, que nos fue manifestada por la unión que Dios hizo con el hombre. Digo, hijo mío, que no habrá quien contemple a Dios hecho hombre corriendo a la afrentosa muerte de cruz, que no llegue, participe y se llene del verdadero amor. Así se complacerá en la comida en que Dios se deleitó y será comedor y gustador de almas. Es comida de tal dulzura y suavidad que engrandece al alma y no se puede deleitar en otra. Os digo que vuestros débiles dientes serán robustecidos, de modo que podáis comer grandes y pequeños bocados. Dedicaos, pues, sin pensar en nuestra debilidad, a emprender esto, a arrojar las tinieblas y establecer la luz y considerad que todo lo podréis por Cristo crucificado. Yo estaré a vuestro lado y nunca me apartaré de vos por la visión espiritual que produce el Espíritu Santo, pues personalmente no veo modo, por ahora, de poder ir, a no ser que Dios disponga otra cosa. Hubiera ido de buena gana si Dios lo hubiese permitido, tanto por honor suyo como por el gozo que hubiéramos tenido vos y yo. Pero el tiempo es bastante malo a causa del agua, y mi cuerpo se ha agravado ya hace más de diez días, tanto que el domingo voy a la iglesia con trabajo. Fray Tomás ha tenido compasión de mí y no le ha parecido bien que fuera, si bien tampoco hubiera sido posible. Haré, pues, espiritualmente lo que pueda. Pensad que si Dios hubiese determinado otra cosa, no le haría resistencia ni se la haré. Pedid, pues, a Dios que se haga lo que sea más para su honor. Estableced la paz entre aquellos de quienes me escribisteis. Que se haga antes de que vengáis. Bendecid y saludad en Cristo Jesús a todas esas ovejas hambrientas y sedientas, y a mí ser virengieri, y además de la familia. Decidles que no se descuiden en superar pronto los oscuros afanes, las preocupaciones del mundo y los pecados mortales que arrebatan la vida. Que adquieras la gracia y la luz del Espíritu Santo. Bendecida Fray Simón, hijo mío en Cristo Jesús. Permaneced en el santo y dulce amor a Dios. Decida Neri que sea diligente en seguir las huellas de Cristo crucificado. Aleja, Lisa y Checa se os encomiendan. Jesús dulce, Jesús amor.